La ciencia y la investigación con Tomás Terroba en Visión Futuro como todos los jueves. Buenos días Tomás y premios especiales en este caso. Buen día. Muy buen día. Ruth y David se conocieron en la escuela secundaria. Ambos participaron del club de ciencias de su colegio, aquí una escuela técnica de la ciudad de Buenos Aires. Presentaron un proyecto a pedido de una escuela de Jujuy que tenía problemas en los cultivos de la zona porque el suelo tenía poca agua y estaba contaminada por los desechos de algunas industrias. Ellos ganaron el segundo premio en un concurso muy importante de ciencia en los Estados Unidos pero lo que nunca se esperaron es que casi un año después la NASA, sí, la NASA, les puso el nombre de ellos a un asteroide. Vamos a conocerlos. Hace un par de días en mi casa llevo un certificado del MIT que me notificaba de que por haber conseguido este premio en Estados Unidos, nos otorgaban el privilegio de tener un asteroide con nuestro nombre. Fue una alegría total despertar a mis papás saltando para contarles, estuvo impresionante la verdad. Yo no podía creerlo, creo que es algo que no me supera, es algo que nunca esperé y es algo muy asombroso. La idea surgió para ayudar a los chicos de una escuela de Jujuy que no pueden cultivar la tierra porque las napas de agua están contaminadas por los desechos de la actividad minera. Tampoco pueden realizar el cultivo de hidroponía, cultivo sin suelo debido a la falta de agua. Este proyecto lo realizamos cuatro personas y bueno, surgió, el club de ciencias va adquiriendo ideas y depende de los grupos que se arman, vamos decidiendo si empezar a investigar una problemática en el país. Entonces así surgió nuestro proyecto que era tratar de solucionar la falta de agua potable en el norte argentino. Les conseguiría, básicamente conseguir el recurso del agua, además de poder cultivar sus propias frutas y verduras, cosas que se vio bastante posibilitada por la contaminación propia del suelo. El equipo utiliza agua contaminada usando el principio de las cocinas solares muy utilizadas en la zona norte de nuestro país. Con esta tecnología tan simple, calentando agua para producir vapor, que se condensa para obtener agua destilada y con un porcentaje de arsénico residual de un 10%, para eliminar del agua este residuo, el helecho cerrucho que podemos encontrar en casas y paredes absorbe el arsénico del agua, eliminando de esta forma el residuo del metaloide. Podríamos conseguir zonas cultivables en el medio del desierto, ya que tanto el proyecto anterior como este proponen una solución para la falta de cultivos y la falta de agua también, que es un sistema totalmente autónomo que funciona con energía solar, solamente necesita que alguien lo apoye en el suelo y ya empieza a producir agua. Ruth y David eran estudiantes de la Escuela Técnica Número 12 Libertador General José de San Martín de la Ciudad de Buenos Aires y los dos participan del Club de Ciencia que funciona en el colegio. Terminamos trabajando juntos porque los dos convergemos, que yo soy técnico en informática y ella es técnica en electrónica, entonces coincidía como para poder trabajar específicamente en este proyecto. Al principio fue medio difícil porque no nos conocíamos ni nada, pero sí, nos fuimos adaptando uno con el otro, tuvimos nuestros roces también, pero no, los supimos superar. Nosotros ya somos egresados de la escuela, entonces venimos a colaborar de vez en cuando con los chicos porque hay varios proyectos que se encaminaron, estuve trabajando en uno que se presentó en la Feria Nacional también, entonces ahora ya les vamos dejando el lugar a los chicos de la secundaria. Más allá del logro obtenido y el avance que significa tanto personal como profesional, ninguno de ellos ha perdido la humildad. En la plaza que ganamos no lo hubiéramos ganado sin el Club de Ciencias, así que lo volvimos a invertir en el Club de Ciencias. Es un mérito y es algo que nos alienta a seguir, quizás en esos momentos que se nos complica pensar en eso y que obtuvimos todo esto que no lo podemos dejar estancado. Hoy Ruth le da para adelante con sus estudios en Licenciatura en Ciencias Ambientales y David es profesor y sigue adelante estudiando todo lo que tiene que ver con la informática. Es interesante recalcar que esto tiene mucho que ver con el reposicionamiento de la escuela técnica en estos últimos 10 años. Si querés saber qué se está investigando en la Argentina, entra a www.argentinainvestiga.edu.ar, visionfutura.tvpublica.com.ar para comunicarnos con nosotros y como siempre nos vemos el jueves que viene. Gracias Tomi, toda la semana nos sorprende Tomás con estas columnas de Visión Futuro, pero nos encantó hoy conocer a estos dos alumnos. Gracias. Chau Tomás. Gracias.